Bienvenidos al capítulo número 18 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a agrupar números a agrupar fechas agrupar textos pero de manera combinada tanto en filas y columnas bien en los capítulos anteriores vimos independientemente cómo agrupar tanto números fechas y textos ahora lo vamos a combinar bien si tienes alguna duda sobre este curso puedes irte al link ahí vas a encontrar todos los capítulos para que tú puedas seguir el hilo bien para que puedas practicar si gustas puedes descargar esta tablita que tenemos acá el link también lo vamos a dejar en la descripción de este mismo vídeo para que tú lo puedas descargar y podamos practicar bien así que vamos a comenzar ahora sí miren vamos a crear lo primero que hacemos siempre es crear nuestra tabla dinámica seleccionamos todos nuestros datos ahí lo tenemos nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar acá está un clic en la pestaña insertar y primero le damos en tabla no le damos un clic acá en tabla le damos en aceptar y recién ahora vamos a pasar a crear nuestra tabla dinámica nos vamos acá a la pestañita insertar y nos vamos a pivot table o tabla dinámica de acuerdo a la versión de excel que tengas no te va a aparecer tabla dinámica o pivot table le damos un clic acá en la parte izquierda un clic y le damos en aceptar bien ahora sí vamos a estructurar nuestra tablita dinámica los campos le tenemos a la derecha ok los campos no tenemos acá a la derecha si llegas por primera vez bueno a este curso la tabla está es súper súper sencilla para que tú lo puedas entender ok acá tenemos el registro de pacientes tenemos un nombre su apellido la fecha que este inter si intervino en la clínica o en el hospital como lo quieran considerar acá tenemos la edad del paciente y la especialidad donde se ha atendido y acá tenemos los ingresos que ha generado este paciente ok o sea las ganancias que le ha dado se podría decir en la clínica o luego el hospital no acá vamos de nuevo a nuestra tabla dinámica lo que yo quiero hacer acá miren es ir de frente a caedas ok vamos a ir a edad un clic acá en edad y le voy a arrastrar a filas miren las edades lo tengo acá la mano izquierda tal y como estamos observando ok luego de eso e ingresos miren acá en ingresos le voy a llevar a valores bien acá lo tenemos voy a acercar un poquito voy a acercar un poquito acá están las edades y los ingresos generados ok lo primero que vamos a hacer es agrupar por edades ok vamos a agrupar por edades para ello ya sabemos le damos clic derecho y le damos donde dice agrupar ok clic derecho agrupar les va a saltar esta ventanita y acá de manera automática ya sabemos que nos considera el número menor en este caso la edad más baja no que es siete años y la edad más alta 28 años y acá cada cuando quiero agrupar por ejemplo yo le voy a poner de 10 para que me agrupe de 10 en 10 le doy a aceptar miren acá en por le pongo por ojo se agrupa de 10 en 10 te considera el 7 como un como un número si acá sería por ejemplo si agrupamos por 10 sería contamos desde 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 del 7 al 16 acepto miren acá está la agrupación miren la agrupación está del 7 al 16 no y así sucesivamente va de 10 en 10 bien ahí lo tenemos desde la edad de 7 a 16 años me ha generado 43 mil 500 soles de la edad de 17 a 26 años me ha generado 521 mil 200 no y aquí también de 27 a 36 años 21 mil soles bien lo que ahora miren lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente aquí mismo en fila vienen aquí mismo en fila vamos a poner la especialidad que sí que donde se han atendido miren acá especialidad le voy a bajar y le traigo acá miren le traigo abajo de fila perdón le traigo acá bajito de edad especialidad y miren que ahora ya estamos combinando pero estamos combinando solamente acá en filas ok miren de 7 a 16 años se le ha intervenido en prevención y restauradora ok acá lo tenemos miren de 17 a 26 años se ha intervenido en cirugía endodoncia medicina odonto y así sucesivamente lo tenemos aquí no y de 27 a 36 años se ha intervenido en endodoncia y ha generado 21 mil soles bien como puedes observar estamos combinando en este caso las edades agrupando por rangos y también le estamos poniendo abajo donde se ha intervenido no para que vea lo flexible que pueden ser las tablas dinámicas pero aquí es donde ya nosotros combinamos también con columnas miren en columnas nosotros podríamos poner las fechas ok miren vamos a poner o vamos a poner las fechas miren las fechas acá solamente en fila fechas en fila mire le vamos a poner arriba miren automáticamente me aparece años trimestres y fecha ok podríamos trabajar con años podríamos trabajar con trimestres o fecha no hay ningún problema yo voy a trabajar en este caso por ejemplo solamente con fecha voy a eliminar miren trimestres lo arrastró a la izquierda voy a eliminar años y lo arrastró también a la izquierda y tengo este resultado no es resultado que están observando a estas fechas nosotros también lo podemos agrupar pero miren vamos a hacer algo que vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice agrupar a las fechas ojo ya no a las edades a las fechas clic derecho y le damos en agrupar ok y aquí en agrupar bien acá en agrupar vamos a dejar solamente días vamos a dejar solamente días bien le damos en aceptar y ya me aparecen todos los días que se han intervenido ok ahí lo tenemos pero pero ahora nuevamente nuevamente le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en acá en agrupar un clic en agrupar y acá el número de días miren el número de días le vamos a poner a ver qué días podríamos poner vamos a poner 10 miren vamos a dejarlo en 10 acepto y ya me está agrupando miren acá como estamos observando ok y lo que podríamos hacer acá como ya me está agrupando en días entonces podríamos llevar miren a la fecha a columnas si yo le llevo a la fecha en columnas tengo el siguiente resultado ok se me hace un poco miren engorroso entender la información pero para evitar eso entonces a la edad le vamos a traer a columnas a la edad y a fecha le vamos a traer a filas y quiero que observes que ahora tenemos una agrupación miren lo voy a poner al centro tenemos una agrupación combinada miren tenemos agrupación por fechas a la izquierda en filas y tenemos una agrupación por edades en columnas eso quiere decir que de la edad de 7 a 16 años miren acá tenemos que se hicieron dos intervenciones la restauradora miren que fue entre las fechas del 14 10 2004 al 23 del 10 2004 no y así sucesivamente aquí también lo tenemos del 25 del 0 6 2013 al 5 del 0 7 2013 también se hizo una prevención y el importe ok ahí lo tenemos pero 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 ojo ojo a ver vamos a bajarlo vamos a dejarlo un poquito más si ustedes quisieran por ejemplo volver a cambiar la agrupación en este caso de las edades que están acá arriba de 7 a 16 años de 17 a 26 años le damos clic derecho en las edades y le damos en agrupar miren ya no quiero que sea 10 o sea por 10 días quiero que sea solamente 5 días perdón de 5 edades o sea se vaya del 7 8 9 10 11 de 7 a 11 años le damos en aceptar miren le damos en aceptar vamos a alejar un poquito más esto y acá tenemos ya tenemos lo siguiente ok de 7 a 11 años si hubo una intervención acá prevención acá lo tenemos a ver miren acá de 12 a 16 años si también hubo otra intervención restauradora me dice 18 18 mil 500 y por acá de 17 a 21 años tenemos también miren una serie de intervenciones en caso de que tú quieras saber por ejemplo cuántas personas han intervenido no ya no me estaría sumando lo que yo quiero es que ahora me cuente para ello le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar donde dice configuración a ver el perdón perdón si no opciones de tabla dinámicas y opciones de tabla dinámica si ya me estaba olvidando a ver a ver a ver a ver si me está bloqueando que nuevamente acá clic derecho clic derecho configuración de campo de valor si acá era configuración de campo de valor y ahora le vamos a dar recuento ok le vamos a dar recuento y le damos en aceptar y ahora quiero que observes este numerito 1 quiere decir el número de intervenciones que ha tenido por ejemplo de 7 a 11 años de 7 a 11 años en la fecha miren del 29 06 2013 al 0 al 5 del 0 7 2013 solamente es intervenido una vez en general total general le vemos una vez pero acá me aparece dos veces no se confundan este es el total ok el color negro es el total porque dentro de esta fecha puede haber más intervenciones pero para que no suceda eso para que no se confundan miren vamos a dar un clic en cualquier parte de nuestra tablita nos vamos a ir acá a la pestaña análisis de tabla dinámica y haber perdón perdón a diseño si nos vamos a diseño no encontré la opción a diseño a diseño y acá miren acá 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 miren en subtotal en subtotal le vamos a dar no mostrar subtotales ok no mostrar subtotales de esa manera ya no te va a confundir me ya no está mostrando subtotales solamente me muestra el total general mire prevención de la fecha del 2906 al 5 del 07 una vez la edad de de 7 a 11 años ok miren de 12 a ver vamos a poner al centro esto vamos a poner al centro para que no nos confundan miren acá vamos a pintar de otro color miren de 12 a 16 años en la fecha del 14 del 10 al 23 del 10 se intervino solamente una persona bien estas son combinaciones tanto en filas vienen en fila estamos combinando agrupaciones ok en filas estamos agrupando fechas y en columnas estamos agrupando edades ok para que vean la flexibilidad de las tablas dinámicas para que esto sea más entendible miren acá en fechas le damos clic derecho le damos agrupar aquí tendríamos que poner meses ok miren meses y tal vez años no para que sea más entendible son meses y años le damos en aceptar a ver a ver a ver le damos en sí reemplazar y miren que ahora sí en el año en 1992 se intervinieron por ejemplo en el 12 en octubre de 27 a 31 años hondo miren odonto perdón una persona en enero de 1995 de 22 a 26 años no si solamente quisieran poner años entonces acá bajito en filas eliminamos fecha y nos quedamos con años y tal vez acá sería un poco más entendible también no miren por años ok en todos ya a ver a ver a 1 prevención acá lo tenemos en el año 2013 de 12 a ver acá mejor acá acá tenemos más datos miren aquí vamos a cambiar de color de 17 a 21 años miren en el año 1999 cirugía 2 endodoncia 2 medicina bucal 1 y así sucesivamente no al inicio es un poco se podría decir complicado tratar de entender esta combinación de grupos no pero a medida que vas utilizando las tablas dinámicas cada vez se te hace más simple ok yo a eso le veo a las tablas dinámicas sinceramente le veo algo muy se podría decir muy dinámico y la estructura puede cambiar fácilmente hasta que sea entendible de la mejor manera no yo me voy a quedar hasta acá si tienen alguna duda alguna pregunta comenten este vídeo para responderles y así ayudan no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo